El presidente Vladimir Putin prometió seguir adelante con la invasión a Ucrania hasta que se logren los objetivos de Rusia y amenazó con una reacción violenta si Estados Unidos y los países aliados suministran misiles de largo alcance al gobierno de Kiev. Esto dijo Putin al parlamento ruso y a altos funcionarios en Moscú el 21 de febrero. Cumpliremos las tareas fijadas paso a paso, con cuidado y coherencia, porque Rusia está luchando por sus tierras históricas en Ucrania. Habló en el aniversario de su decisión de reconocer como independientes a los separatistas apoyados por Rusia en las regiones ucranianas de Donetsk y Lugansk. Tras fracasar en sus planes iniciales de tomar la capital de Ucrania en cuestión de días, el ejército ruso ha sufrido repetidas derrotas y bajas masivas a manos de las fuerzas ucranianas respaldadas por suministro de armas estadounidenses y europeas. Putin pronunció su discurso un día después de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, realizará una visita sorpresa a Kiev para reforzar el apoyo del país a Ucrania.